Hola para todos y todas, mi nombre es Jenny Paneso, soy licenciada en Educación Artística, especialista en Gerencia del Deporte y actualmente curso una maestría en Educación y Derechos Humanos. Hoy quiero invitarlos a que hagan parte del equipo de ajedrez. Yo he sido campeona nacional, soy entrenadora del Inder Medellín y también de la Liga de Ajedrez de Antioquia. Si quieres mejorar tus habilidades cognitivas, la memoria y ser mucho más rápido resolviendo problemas, haz parte del equipo y te espero en las próximas clases del Politécnico Gran Colombiana.